Recordar a las personas que nos estén escuchando, si tienen ahorita una tanda, la recibieron este mes, tienen hasta tres meses para diferir sus abonos, quiere decir que si la están recibiendo ahorita en mayo, tienen junio, julio y agosto, empiezan a pagar casi hasta septiembre. Entonces, ¿por qué? Para que ahorita lo reciban, lo inviertan, lo utilicen y realmente empiezan a pagar los abonos hasta septiembre. ¡Gracias!